Estamos en la institución educativa 2238 de Chanchajaya, del distrito de La Tinguiña. Acá ha llegado la dirección regional de saneamiento para entregar juguete a niños de este sector. Muchos niños están recibiendo un homenaje por parte de la dirección regional de saneamiento, tanto un preparativo, una chocolatada con sus panetones, como también un presente que han traído los trabajadores de la dirección regional de saneamiento de la propiedad del gobierno regional de hoy. La ciudad de los niños de este sector, un sector bastante humilde, un lugar bastante humilde como es el sector de Chanchajaya, en el sector de La Tinguiña. Muchas personas con gran corazón se acuerdan de los niñitos de los caseríos, porque son los niñitos que más necesitan. Entonces nosotros estamos con mucha alegría por este compartir que tenemos esta mañana. Sabemos que se acerca una fiesta donde los niños son los más ilusionados. ¿Por qué? Porque la realidad es para ellos. Para ellos que tienen un corazón muy grande. Y para las mamíadas que también tengan bastante alegría, que se llenen de paz. Esto es lo que nos ha gustado. ¡Vamos! 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 Doctor, ¿de quién fue la iniciativa de poder realizar esta campanita para este niño? Bueno, modesta parte del que habla, dio la sugerencia para que se cristalice y todos, todos los trabajadores, sin excepción los trabajadores de la dirección regional, han aportado, han dado sus votas correspondientes para cristalizar. Y qué lindo, me voy tremendamente reconfortado a haber compartido con estos niños y haber visto la alegría en sus rostros, lo que me llena de una satisfacción tremenda. Igual a los trabajadores de saneamiento que han estado presentes en la visibilización de esta chocolatada y reparto de regalos.